Las redes sociales, las plataformas digitales ahora, en los últimos tiempos, han cobrado relieve y demasiada importancia. Se han erigido, se han convertido, no sólo en poderosos emporios económicos, sino también poderosos instrumentos de comunicación. Por esa razón, el Estado no puede mantenerse ajeno, omiso o indiferente frente a este poderío que debe de ser regulado por órganos del Estado y también establecidos sus límites en la Constitución y en la ley de los países. Creo que ha llegado el momento de hacerlo y por eso el poder legislativo debe de instrumentar y de crear normas jurídicas que puedan hacer y lograr este propósito. Si los derechos humanos en cualquier parte del mundo están protegidos por el Estado y hay una regulación en la Constitución y en las leyes en donde el Estado no puede abusar ni extralimitarse de sus facultades y funciones, cuanto más un ente privado que también debe de estar sometido a la ley y al derecho para que no viole derechos humanos de usuarios y de quienes hacen uso de estas tecnologías de la información. Creo que el momento de la regulación es este. El legislador no puede actuar omisamente y también el Estado debe generar condiciones para proteger la libertad de expresión, pero también proteger el derecho a la información y el acceso a la información. No puede un ente privado privarte de tus derechos. No puede un ente privado simplemente eliminarte del acceso a la información y el derecho a la expresión sin ningún recurso de defensa. Ahí está situada nuestra iniciativa. Me he reunido con administradores y directivos en México de las redes sociales y hemos hecho un compromiso de escucharlos y de intentar mejorar la iniciativa que presentaré, pero no la abandonaré y no quitaré el dedo del renglón para el propósito principal planteado. Pero también, antes de formalizarla como iniciativa, voy a hacer un llamado a que opinen sobre ella los expertos, los académicos, los especialistas y los usuarios de las redes. Porque no es una iniciativa que pretenda cercenar, obstaculizar o censurar como equivocadamente han afirmado algunos comunicadores y gente que no está enterada del propósito principal. Por eso hoy, a través de este mensaje, lo acompaño con el anuncio de que voy a subir a mi página www.ricardomonrealavila.com, que aparece aquí en la pantalla, para que puedas consultarla, para que puedas descargarla y para que puedas leerla y darme tus comentarios. No la voy a presentar, sino hasta después de recibirlos y poder enriquecerla y mejorarla, pero repito, sin que se pierda el propósito fundamental que me he planteado y que lo hago de manera personal. También lo distribuiré con mis compañeros del grupo parlamentario y con legisladores de otros grupos parlamentarios. Recuerden, es un proyecto de iniciativa que así he decidido hacerlo antes de presentarla formalmente. Creo que ha llegado el momento de no rehuir este debate. Algunos me comentan y me preguntan por qué incluirse en este debate difícil, polémico, controvertido. ¿Para qué te arriesgas, me dicen, a que te puedan criticar, a que puedan con la polémica descalificarte? Mi respuesta es, ¿y quién lo va a hacer? Si el legislador no se atreve, que esa es su función y su facultad, ¿quién se va a enfrentar al capital? Nunca he sido sumiso al capital. Por eso creo que sin ser su enemigo, sí se debe de regular el capital. Podemos coexistir, convivir, podemos incluso lograr todos, el capital y los ciudadanos, someternos a la ley. Es la mejor forma de convivencia y de coexistencia pacífica y de buena fe. La ley y el derecho. Sincronización. Gracias.